de la Casa de Gobierno. No hay acuerdos con ninguna instancia y el desarrollo de políticas públicas pretende resultados a corto, mediano y largo plazo. Y en este tema del subsidio, el funcionario ha sido muy categórico, que obviamente tiene su impacto en varios sectores de la sociedad que no se vieron beneficiados. Pero escuchemos el planteamiento que ha dado el secretario técnico de la presidencia sobre este punto, el subsidio al gas, y que asegura no tiene ningún tipo de especulación, o más bien rendición de cuentas a sectores en particular. Escuchemos lo que ha planteado. Tiene efectos. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta es, ¿por qué otros gobiernos no hicieron estas medidas? Porque estaban jugando a politiquería. Nosotros no jugamos a politiquería. El presidente Fuerza ha dicho, si hay que pagar un costo político por hacer las cosas que el país necesita, las vamos a hacer. Nosotros no escapoteamos la responsabilidad. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Y lo hacemos por el bien del país. Y porque no actuamos con el día a día. Si actuáramos con el cálculo político, no hiciéramos nada porque todo tiene costo. ¿Y entonces para qué se gobierna? Esa es la gran diferencia de este gobierno. Bueno, Celida y amigos televidentes, es el planteamiento que hizo esta mañana el secretario técnico de la presidencia sobre este tema de subsidio, y que como lo hemos escuchado, no hay ningún tipo de compromiso político, y que está más el interés del país que acuerdos con algún sector en particular. Esta mañana también el secretario técnico dio a conocer el equipo de trabajo de los que van a conformar, junto al gobierno de los Estados Unidos, las comisiones para el desarrollo del plan de desarrollo económico y social que el presidente Barack Obama vino a anunciar hace un par de días atrás en su visita oficial al país. Pero de esto vamos a estar hablando en nuestra emisión de la noche, Celida. Vamos a llegar hasta acá con esta información. Bueno, contigo en los estudios. Adelante y muy buenas tardes. Gracias, Edwin. Buenas tardes.